Primero porque consideramos que el doctor Andrés González tiene los requisitos indispensables y fundamentales para hacer una muy buena gobernación. Es una persona que tiene vasta experiencia, es una persona muy conocedora del departamento, una persona que tiene una capacidad impresionante gerencial, es una persona que realmente en la gobernación que hizo de Cundinamarca le dio una dimensión y le dio una proyección al departamento que bien valdría la pena darle una segunda oportunidad. Yo invitaría a todas las personas que me ven en ese momento, a los colombianos, a que apoyáramos la candidatura de Andrés González. Por su inteligencia, capacidad, tenacidad, conocimiento y liderazgo, pienso que él debe ser el próximo gobernador de Cundinamarca.